que tal amigos amigas aquí cuando bueno pues este es su vídeo de verdades futboleras sean ustedes bienvenidos a este vídeo hoy les voy a hablar del gigante de concacaf que si ya saben quién es es eeuu también les voy a platicar algunas cosas de la selección mexicana y algunas verdades futboleras más así que no se vayan va a estar bueno el vídeo recuerden suscribirse darle like es completamente gratis y bueno hoy me tocó a mí nuestro carnalito de adam futbol me mandó porque nuestro otro carnal que daba verdades futboleras anda de vacaciones si se fue no sé si anda por istapalapa por coyoacán porque bueno no le alcanza para irse más lejos pero ahí anda así que vámonos a las verdades futboleras cosas que si les interesan perdón vámonos con el gigante de concacaf que bueno ya se sabía que le iba a ganar la final el gigante de concacaf verdad y así fue porque el gigante es eeuu desde hace mucho tiempo aunque les arde el occipucio a los de la femex food que bueno ni les arder ni les da ha de arder mucho porque se lo han de limpiar ahí el ardor con puro billete verde verdad así que pues no creo que les arda mucho y la verdad es que tampoco creo que les importe ni les interese porque si con el fracaso tototote de catar no hicieron nada ustedes creen que van a hacer algo con este fracaso de la concacaf pues no la verdad es que no lo que le importa a la femex food eso ya lo sabemos es que ingresen billetes y nada más y hablando del partido bueno ya hay eeuu contra méxico la verdad es que si se vio carente el cuerpo técnico del jimmy lozano porque eeuu tuvo manejo del encuentro del partido 70 a 75 minutos y no se veía ni por dónde méxico pudiera ganar el partido ya ni siquiera hablamos de anotar un gol verdad porque eso pues muchísimo menos y ahí hubo algunas jugadas algunos jugadores en específico de méxico que no es posible que sigan perdiendo la cabeza ahí en una jugada en el segundo tiempo edson álvarez que entra con las dos piernas al frente y bueno pues ahí de milagro no lo expulsaron pero en lugar de demostrar fútbol mentalidad determinación competitividad pues muestra la frustración este edson álvarez que la verdad ha dejado que desear en la selección mexicana otro de ellos es memochoa que bueno es una vaca sagrado que muchos le besan los pies y un poquito más arriba hay que decir las cosas como son por eso esto es verdades futboleras muchos le andan besando ahí los tompiates y es un portero super mega hiper goleado en toda su carrera esa es la verdad y bueno ahí también les paso el dato que a memochoa cuando entrenaba con el américa hace ya muchos años no le gustaba entrenar los centros y bueno pues ahí les dejo ese dato que dijo en su momento uno de los entrenadores de porteros de la américa así que aquí verdades futboleras si usted es de piel delgada y no le gusta escuchar estas cosas de su amado américa pues disculpe usted pero pues esa es la realidad verdad y ya para terminar bueno complementando esto pues el Jimmy Lozano se queda como director técnico de la selección mexicana de fútbol ojalá tenga mejores partidos que este que tuvieron contra eeuu pero como les platico al final del día se critica mucho o se ve mucho al director técnico cuando los que de verdad juegan son los futbolistas verdad hay vacas sagradas que ya no tienen el nivel y siguen siendo titulares pero bueno así las cosas y el otro dato futbolero o la otra nota futbolera que está de boca en boca es que don Dani Alves ya ahora si salió de prisión se dijo hace un par de días que ya salía bueno no había caído el varo no había caído el millón de euros de la fianza ya cayó ahora si lo dejaron libre pero sigue el proceso porque puede ser que quede totalmente libre que sea declarado inocente o también que se le dicte una pena más alta hasta de nueve años así que pues esa es la situación de don Dani Alves y sin más pues vámonos porque hasta aquí las verdades futboleras más relevantes ojalá les hayan gustado aquí me pidió el paro mi hermanazo Adam Futbol y pues aquí andamos recuerden suscríbanse denle like ahí déjenlo en los comentarios quién les agrada más yo futbolín o mi querido primo romano que andaba dando la nota futbolera así que bueno ya regresaré de vacaciones pero mientras tanto ahí les mandamos un saludote y nos vemos en las siguientes verdades futboleras ¡Gracias!